Hola, ¿qué tal compitas? Pues sigue la situación difícil, deprimente y entre otras cosas de forma negativa en la cuestión de los saltos de Chiapas y es que la impunidad y la violencia continúan. Según en un comunicado, el FRAIBA manda a los organismos de derechos humanos y a instancias humanitarias que como colectivo de organismos de la sociedad civil hemos conocido y revisado la sentencia emitida por el licenciado Claudio Aníbal Vera Constantino, magistrado del Tribunal Agrario Distrito 3 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, suscrita y certificada el 6 de noviembre del presente, unos días antes de la agudización violenta del conflicto. Perdón, agudización violenta. Y notificada a las partes como las autoridades comunales de Chalchihuitán y Chenaló y hecha pública hasta el día de antier, 13 de diciembre, un mes y una semana después de emitida, ya ha escalado el clima de agresión y violencia del citado conflicto. Respecto a dicha sentencia, cuya histórica problemática agraria y resuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y a la vez encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad. Consideran, uno, que en su ambigua forma el manejo de los tiempos y su débil contenido dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político que pretendería la administración del problema respondiendo a los tiempos políticos de las actuales administraciones estatal y federal. Dos, que a pesar que en sus cuatro resolutivos finales la sentencia, ambigua mente, perdón, pareciera pretender el mantener a salvo los derechos de ambas comunidades agrarias, Chenaló y Chalchihuitán, en realidad favorece absolutamente a la primera y con ello encubre y alienta los ilegítimos intereses de la delincuencia organizada, misma que, a través de la documentada acción impune de grupos armados de corte paramilitar, ha obligado al inhumano desplazamiento de miles de indígenas, la mayoría de extrema vulnerabilidad, mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos, no sólo de Chalchihuitán, sino, aunque en menor número, también de Chenaló, provocando en ello hasta el momento la muerte cerca de una decena de niños, ancianas, niñas y ancianos, perdón, manteniendo la verdadera base comunitaria de ambos pueblos, perdón, en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento. En este contexto, las organizaciones abajo firmantes ratificamos las siguientes exigencias. Uno, la estrategia de desarticulación, desarme y castigo a los grupos civiles armados. A. Con su investigación y solución de denuncias previas y expedientes congelados. B. La detención y castigo a los responsables. C. Auditorías a las presidencias municipales de Chenaló, Chalchihuitán y Chamula, ante la presunción documentada que, desde ahí, se desvían fondos para la compra de armas. B. La confiscación de armas. E. Acciones judiciales efectivas. En segundo, reconocimiento del estatus legal del desplazamiento forzado interno. A. Utilizando y aplicando protocolos. B. Garantías de seguridad integral personal a las personas desplazadas. C. Instalación de campamentos específicos para desplazados. D. Ayuda humanitaria. E. Salud integral. F. Garantías de seguridad para el retorno y reintegración. G. Reparación integral del daño. H. Aplicación de la ley de desplazamiento forzado del gobierno del estado de Chiapas. Tercero, libre tránsito. Con ello, poner en rehabilitación vías de comunicación. B. Presencia permanente de organismos civiles nacionales e internacionales para garantizar la seguridad y movilidad y así como también el abasto. Tanto la UNICEF, el alto comisionado de las Naciones Unidas, entre otras organizaciones. C. Garantías de seguridad para la observación de derechos humanos nacional e internacional en el ámbito civil. C. Atención del problema de fondo a través de un diálogo político entre las estructuras comunitarias tradicionales y agrarias de ambos bienes comunales. C. Con observación de organizaciones de la sociedad civil. Por lo que exigimos que las instancias jurisdiccionales que, en lo sucesivo, conozcan y resuelvan sobre este caso, lo hagan con base y apego a los derechos colectivos, basado en la autonomía y libre determinación, que se consagran en los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado. C. Solicitamos que la CNDH emite una recomendación, dado que no se cumplieron con las medidas cautelares hacia los gobiernos estatal y federal. C. Lo firman Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, Colectiva Cereza, Equipo de Atención Psicosocial para las Situaciones de Violencia y Exclusión Social, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas Asociación Civil, Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, Madera del Pueblo del Sureste, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Casa de la Mujer y Shim Antsetky, Servicio y Asesorías para la Paz, Salud y Desarrollo Comunitario AC, Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México AC, Formación y Capacitación AC, Mejel Chojolabal, En San Cristóbal de las Casas Chiapas a 15 de diciembre, es un pronunciamiento conjunto de estas organizaciones junto con el Fraiba. Bueno compitas, pues hay que estar al pendiente y compartir la información, no solamente mi video, sino también de todo lo que se diga, de lo que está ocurriendo, perdón que lo vuelva a repetir con la palabra, de lo que está ocurriendo en los Altos de Chiapas. Les mando un fuerte abrazo y saludos.